La Hora de 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 la Hora porque esa es una temperatura óptima de desarrollo del lactobacillus lo enfrío a 40 grados y no ocurre el lactobacillus pongo la olla hermética para que nada me contamine hago un barrido de 0,2 para que el postrío dice que está en el ambiente y no se desarrolla y dejo que se acidifique y después de eso, ¿qué hago? cuando ya está listo el acidez, prendo la olla y quemo todo entonces eso es un lactobacillus agamorita y ese momento me quedo así y ahí voy y lo fermento tradicionalmente entonces, en estas dos técnicas no me quedo ningún bicho ni fermentador nada, absolutamente nada porque tal como hubiese hecho una fermentación igual, pero partió el pH muy bajo la fermentación va a partir con un pH de 3.8, 3.7 3.5, 3.5 3 incluso si quieren hacer una berlín en el país tradicional empiecen a tomarlo ustedes por ustedes esta conferencia es sobre lúpulo no es una conferencia sobre cómo es el lúpulo sobre cuáles son las técnicas que mejor funcionan sino es una conferencia para entender las ventajas que podemos tener nosotros usando el lúpulo bien ¿qué quiero decir con lo de usarlo bien? quiero decir que la mayoría de los cerveceros no lo utilizan bien bueno, estamos acá en un nuevo episodio de RutaCervecera.com estamos con Peter como juez director de esta competencia, del campeonato bueno, esta es la tercera etapa del campeonato y que se hizo en conjunto con la octava copa de cerveceros caseros de Chile que es de mini cervecería esta vez colaboramos junto con Caita de Copa en Copa Chile Brewers y mini cervecería para hacer esta copa de cerveceros caseros y ya habíamos colaborado antes para hacer la copa de cerveza de Chile y esta es la etapa final bueno, que ya está terminando porque ya están en el Best of Show claro y no sé si nos puedes hacer un pequeño balance o no sé, cantidad de muestras o estilos bueno, en total de toda la competencia hay alrededor de 170 muestras eso quiere decir sumando la primera etapa la segunda etapa y esta tercera en esta en particular se duplicó el número de muestras que en la otra oportunidad había sido alrededor de 35, 40 ahora se fueron alrededor de 83 muestras de algunas de Iquique o algunas de Punta Arena Concepción, Chillán, Santiago, Viña y Valparaíso y la idea en general bueno, en el campeonato era que había tres etapas y la idea era más o menos ver ojalá así como yo lo entiendo yo que participaran como los mismos cerveceros caseros en las tres etapas y así juntaran puntos claro y después en la final para ver quién juntaba más puntos algo así era sí, justamente es como un campeonato así como un futbolito o algo así donde los equipos van sumando puntos acá era el cervecero con eso, de alguna forma se muestra una constancia de parte del cervecero como si el cervecero saca un puntaje ya sea bronce, plata o oro en las tres competencias se ve que hay una constancia y también una superación si en la primera ocasión sacó plata o bronce y luego en la siguiente saca oro o plata ya ahí se ve reflejado un poco el feedback que también se lo trocó en la primera una modalidad distinta a lo que se lleva haciendo por las copas ¿y en cuanto por ejemplo al estilo que han ido participando? mira, hoy día en esta etapa en particular participaron más cervezas oscuras que yo creo que es un poco porque son cervezas que elaboraron como en invierno y las hicieron participar ahora como en primavera, verano y en la otra etapa como terminando el verano y en invierno fueron más hipas, apas que es lo común en competencia que sea como un número grande pero tampoco es exageradamente grande o sea, hubieron alrededor de por competencia unas 8 o 6 del mismo estilo hipas y apas y en esta en particular también hubo algo que aparte de las hipas que hubo alrededor de 8 hipas participaron también varias hipas de especialidad como Belian hipa Black hipa Ray hipa Red hipa y alguna Freude Beer también con base ahí ya, pues muchas gracias no sé si algo más que quiera decir para finalizar bueno, también justo estamos al mismo tiempo se está haciendo la última charla claro justamente igual que en la Copa de Cervezas de Chile que se hicieron charlas paralelas a la competencia en esta oportunidad también decidimos hacer charlas enfocadas al cervecero casero no tanto usando también, bueno sigo usando tecnicismo dentro del mundo pero enfocada netamente en un cervecero casero que sea aplicable a ollas de 20 litros o a una experiencia de un cervecero tal vez promedio por decirle por ponerle un nombre claro bueno que sigan motivándose a hacer cerveza que por una mala evaluación no no piensen que la cuestión está arreglada que tomen ese feedback lo apliquen en su cerveza y luego vean si es que realmente tienen resultado ya pues muchas gracias bueno bueno acá seguimos en rutaservecero.com estamos con Raúl y Boris que vienen de España no sé si se pueden presentar un poco y contar acerca de perfil digamos y por qué están acá en Chile me llamo Raúl Tejerina vengo de Alicante la Universidad de Alicante en particular es donde tengo mi foco cervecero yo me dedico yo dirijo unos cursos de elaboración de cerveza creación de un modelo de negocio en cervecería y cata evaluación y sumillería de cerveza y hoy por hoy es mi única dedicación cervecera y es mi única dedicación profesional en realidad y estoy en Chile porque estoy encantado de estar en Chile y porque tenemos aquí los cursos entonces es una oportunidad personal para conocer Chile y profesional para hacer el curso con los alumnos chilenos que tenemos este año mi nombre es Boris de Mesones yo trabajo en este sector ya desde hace 25 años exactamente y trabajo como profesor también en los cursos de la Universidad de Alicante y por eso estamos también aquí pero de paso aprovechamos para estar con los cerveceros caseros hacer las catas las conferencias y como yo me dedico a la consultoría y diseño de equipos pues también ofrecemos todos esos entre comillas servicios o educación a todos los alumnos que se quieren apuntar entonces pues aprovechamos toda la sinergia de los caseros de los profesionales para todos nosotros hacer algo conjunto y enterarnos todos de cómo funcionan las cosas y respecto a las catas por ejemplo ¿qué les parecieron la cerveza casera digamos acá en Chile? no sé si habían probado antes cerveza chilena a España no llega cerveza chilena todavía aparte de la Kunzman que obviamente tiene sus propios canales de distribución hemos estado probando una serie de cervezas de micro cervecerías hoy hemos tenido la oportunidad de conocer cervezas de cerveceros caseros se nota que hay buen trabajo se nota que hay mucha pasión que hay uso de ingredientes locales se nota que en este país la cerveza craft tiene un buen futuro porque los cerveceros caseros son apasionados entonces creo que hay buen futuro sí, pero y esa pasión se le ha aumentado en parte del mundo al parecer sí, es correcto da igual a qué país vayas excepto países donde la religión no prohíbe que hay una pasión sorprendente porque hay una especie de conexión entre todos los cerveceros artesanos de todo el mundo y se van contagiando entonces aquí en Chile se ve lo mismo y también se ve que las cervezas como en todos los países tienen unas pautas similares por el tipo de agua y el tipo de ingredientes que se utilizan dependiendo de los importadores entonces aquí hay un movimiento muy apasionado y muy interesante cada país tiene unas leyes determinadas que condicionan al cervecero entonces no es lo mismo elaborar cerveza en España donde el gobierno te obliga a hacer unas cosas o por ejemplo el gobierno español le permite a las grandes fábricas utilizar la palabra artesana con lo cual la competencia es durísima a estar en un país donde el gobierno dice bueno la cerveza artesana es cerveza artesana y no tiene por qué tener la agresión de las grandes fábricas entonces eso condiciona muchísimo y hace que a unas fábricas no les quede más remedio que aprender rapidísimamente y en otros países el sector les permite tener más fallos eso lo dicen mucho los alemanes en cervecería puedes tener un fallo o dos pero tres no pues hay sitios donde puedes tener tres, cuatro en España al principio se nos perdonó muchísimo pero ahora ya es duro allí es muy duro no tienen los mismos medios que tienen cerveceras que ya están establecidas y los medios o sea la pericia del cervecero es fundamental pero un cervecero sin muchos medios pues va a tener muchos inconvenientes para hacer una cerveza perfecta un cervecero medio que con muy buenos medios todavía te puede hacer una cerveza bebible entonces sí cuando no hay muchos medios la pericia del cervecero es lo que prima y respecto a los cursos y la parte académica no sé si nos pueden comentar un poco más acerca de eso que ya lo están vinieron de alguna forma bueno a eso acá los cursos pues son una apuesta formativa que lleva seis años en marcha son unos cursos cuya parte teórica se imparte online de manera que desde el primer año hemos tenido siempre pues un porcentaje de alumnos latinoamericanos muy alto de toda Latinoamérica desde México hasta la Patagonia sea chilena o argentina hemos tenido siempre alumnos latinoamericanos que enriquecen mucho las clases porque se ve un cruce de mezclas de culturas de lo que utilizan uno de lo que utilizan otros y la verdad es que es un entorno de aprendizaje singularmente bueno tenemos un par de clases semanales en vivo con todos los alumnos cada uno aporta ahí se oyen todos los acentos diferentes que hay en el curso y luego lo que hacemos es una serie de talleres que complementan la parte online que eso es lo que hemos venido a hacer a Chile impartir estos talleres y bueno ahí es donde se hace lo que no se puede hacer online catar oler esta parte es la que venimos a hacer a Chile y con muchas ganas de conocer porque al final no conocemos muchas veces personalmente a nuestros alumnos hasta que vamos al sitio y hacemos los talleres con ellos con lo cual tenemos una ansiedad enorme de conocerlos el lunes y empezar a trabajar con ellos que además nuestro trabajo es catar y beber cerveza con lo cual pues es un placer como otro cualquiera claro yo quería añadir que en este curso al principio piensas bueno es un curso donde se imparte teoría y algo de práctica y es verdad pero los profesores que formamos parte del curso somos profesores con fábricas propias que hemos diseñado equipos que hemos empezado de cero entonces hay un bagaje de experiencia muy amplio y no de un profesor que se utiliza como imagen sino de la mayoría de los profesores hombre la universidad siempre te obliga a tener profesores de un tipo y de otro entonces es una combinación de ambos y lo que desde mi punto de vista lo que ha sido muy peculiar es que al principio teníamos alumnos que buscaban la parte teórica y algo de práctica y cuando han no digo sufrido cuando han pasado la experiencia del curso se han dado cuenta que hay una cantidad de práctica práctica teórica ¿no? o sea todo con ejemplos que es donde se aprende porque si te pones el libro adelante y lo lees bueno te puedes ir a casa y leértelo igual ha hecho que cada vez tengamos más cerveceros profesionales y eso me llama la atención y me hace mucha ilusión evidentemente porque vas a clase y tienes cerveceros profesionales con 5, 7 y 10 años de experiencia que se apuntan al curso y que además nos enriquecen a nosotros porque yo cuento mis experiencias y hay muchos de ellos que dicen ah bueno pues yo lo hago de esta manera y resulta de súper interesante y de quién se beneficia de eso todos los demás alumnos entonces eso es lo que ha hecho que el curso haya tenido un subidón perdón por las palabras en castellano y no sé si las utilizáis muy grande y ese apoyo de los profesionales que son alumnos también sin ningún tipo de vergüenza es que de hecho cada año seguimos aumentando el número de alumnos que teníamos el año anterior o sea podríamos pensar que una apuesta que ya lleva 6 años en marcha empieza a estabilizarse no no cada año tenemos más alumnos que los anteriores y se aprecia sobre todo lo que estaba comentando Boris que sean capaces de decir es que yo esto lo hice así me equivoqué 3 veces te digo lo que hice las 3 veces y la cuarta me funciona de esta manera todos los alumnos realmente ves que aprecian eso porque les va a ahorrar trabajo han visto la bioquímica en parte teórica porque y está muy bien conocen todo el proceso y luego llega un cervecero y dice y esto yo lo aplico de esta manera y la verdad es que ver su cara de satisfacción o que te cuenten al cabo de medio año que han sido capaces de resolver sus problemas con algo que les enseñamos pues a nosotros nos hace sentir mucho orgullo y mucha satisfacción ¿y dónde se puede encontrar más información acerca de los cursos? bueno la página web del curso es www.especialistaencerveza.com ahí está la oferta formativa consta de tres cursos el que estamos haciendo ahora es el curso de fundamentos técnicos de la elaboración de cerveza es el más enfocado a cerveceros elaboradores el segundo es más enfocado a aquel que quiere montar su propio emprendimiento vemos aspectos como marketing higiene industrial cosas que impuestos cosas que un cervecero o sea que en general los cerveceros no suelen tener formación en todos estos aspectos entonces los recogemos de alguna manera el tercero es el de categorización y sumillería es un curso que todavía no podemos traer a Latinoamérica ojalá podamos dentro de poco y ahí en la página especialistaencerveza.com está toda la información además hay un formulario de contacto podéis contactar con con la gente con la organización y nada encantados de atenderos ya pues muchas gracias no sé si tienen algún mensaje final cualquier cosa que quieran decirle no sé a los cerveceros caseros o a cualquier cervecero digamos de que pediendo digamos este vídeo lo más simple funciona mejor si quieres elaborar la mejor de las cervezas te bastan cuatro variables básicas que hay que controlarlas pero hay que saber bien cuáles son y si las sabes bien las controlas y mantienes todo lo más simple posible es cuando empiezan a ganar las medallas tus cervezas empiezan a venderse mucho mejor es más sencillo de lo que la gente se piensa pero hay que saber cuáles son esas variables a controlar prueba, error conocimiento y pues a los que son caseros porque es nuestra afición y a los que son profesionales porque es nuestra profesión entonces siempre mucha pasión en todo lo que hacemos y nunca dejar de aprender siempre estar constantemente aprendiendo compartiendo recibiendo y dando ya pues muchas gracias un gusto haberlos tenido acá y ojalá que salga todo bien con los talleres y que puedan tengan la oportunidad digamos de probar más cervezas chilenas y que les encante seguro muchísimas gracias muchas gracias a vosotros bueno y seguimos acá en rutacerveceros.com estamos con Claudio Miranda de Mini Cervecería Claudio nosotros conversamos en la versión anterior de la de año pasado de la séptima versión de la copa casera de cerveceros de Chile estamos ahora en la octava no sé si tiene algunas palabras que te ha parecido cómo ha ido evolucionando lo que más destaco es que además de la competencia en sí mismo que hubieron buenas cervezas también hay cervezas con sus altos y sus bajos o sea es parte de la experiencia de ir aprendiendo también el hecho de que hubieran conferencias o sea es la primera vez que hay una actividad de cerveceros caseros con charlas y con información importante para que el cervecero haga mejor su cerveza mejora la calidad técnica de todo fue muy como llenador el hecho de ver que los cerveceros caseros participan en este tipo de actividad juntamos todas las áreas que rodean a la cerveza la levadura una asociación de cerveceros caseros que está entusiasmado con este tema la comunicación nosotros que somos el tema de los insumos las materias primas o sea todo en conjunto al final unimos fuerzas para que al final salgan las cosas mejor y interesante en favor de los cerveceros caseros y del rubro en general ¿y ha notado algún avance por ejemplo en no sé en diferencia en estilo quizás que se que se hacen ahora de estilo que no se hacían el año pasado por ejemplo o o en la calidad de la cerveza o todavía es muy temprano va a ser como esa conclusión no creo que sea tan temprano la verdad es que de hecho ahora en el Besos Show hubo dos cosas interesantes aparecieron dos cervezas de estilos que eran totalmente innovadores que de hecho ni siquiera está en la guía BJCP uno de ellos o sea algo del cual no teníamos referencia o sea hay alguien valiente que de fondo se atreve a hacer cosas que nadie ha hecho y eso se puede saber más detalles del es un estilo que se hace en Alemania y que de hecho ni siquiera el nombre lo recuerdo bien ya porque y además aparte de ese estilo alemán innovó con con maltas ahumadas y miel eso ya es totalmente novedoso aparte de eso es que lo que ya era una novedad hace poco tiempo en Estados Unidos aquí ya se está empezando a ser habitual o sea las IPAS belgas las IPAS con de centeno y todas esas otras cosas o sea aquí ya no van a ser dentro de este poco tiempo ya no van a ser novedad entonces ahora estamos innovando en otras cosas que son totalmente distintas eso ya es agradable y que más encima que se hagan bien eso ya ha entretenido y enorgullese claro y a nivel por ejemplo de los insumos no ha habido mucha variación en cuanto a insumos y materias primas o sea sigue habiendo prácticamente lo mismo si han habido algunas novedades en cuanto a automatizaciones en el equipamiento la gente se está conectando también más con el exterior y viendo alternativas ya pocas novedades hay pero las mezclas siguen siendo interesantes ya por lo menos nosotros estamos quizás dando un paso atrás para dar un paso hacia adelante que es el tema de los extractos ya eso ya existía hace tiempo pero aquí es una novedad o sea partimos volvemos atrás para que el cervecero casero parta de lo más básico y después avance hacia lo que es la cerveza en grano a partir de grano y la haga bien si eso es lo que yo siempre me preguntaba porque de repente viendo a los estadounidenses ellos justamente parten con los extractos que es mucho más simple y después pasan es como una etapa previa que yo me imagino que es mucho más quizás fácil para partir es menos complejo pero a la vez hace que a lo mejor la persona no se desanime quizás cuando tiene muchos problemas quizás con grano y eso fue por un problema de lo lejos que estamos y de las tradiciones que nos perdimos o sea aquí en Chile partimos directamente con grano y haciendo justamente lo que hacen los industriales porque no teníamos extractos para hacer cervezas entonces partimos del nivel intermedio de los gringos entonces es cierto a partir de ese nivel hay mucha gente que se desanima más de la mitad de la gente se ha desaparecido porque dice esto es difícil yo no lo voy a conseguir nunca o que si ya se metió dijo chuta es demasiado complicado se me están echando a perder la cerveza un montón de problemas entonces ahora en empezar con el extracto ya hay gente que empezó a entusiasmarse con este tema porque el rendimiento es seguro la receta es segura o sea va a gustar sea como sea va a gustar y eso ya es una ventaja entonces después se atreven a dar el paso siguiente que no va a ser al tiro pero si por lo menos ya están entusiasmados con el tema de la cerveza artesanal y empiezan a comparar lo que ellos hacen con lo que hacen los micro cerveceros y eso por ejemplo ¿cuál es el mínimo para comenzar a hacer por ejemplo una receta no se puede ser de 10 litros o también parte de 20 litros o no hay un mínimo parte también de 20 el problema es que se estandarizó en el volumen típico de los norteamericanos su estándar es 20 y todo el mundo ha adoptado 20 pero se ocupa menos cantidad ocupa la mitad del tarro también puede ser 10 litros y la gruesa lo más entretenido que tiene es que es carta segura o sea son 10 litros van a salir 10 litros que yo he visto por ejemplo que lo los estadounidenses bueno los gringos ellos hacen muchas veces en la cocina al hacer menos cantidad y al hacer extracto es mucho más simple digamos y mucho más casero el extracto de los extractos es el hacer cerveza y es mucho más familiar y ahora hay menos desorden en la cocina típico que se empieza a meter la otra parte de la familia la señora los hijos o algún amigo porque ya el tema es muy fácil hacerlo es mucho más entretenido está interesante entonces se abre entonces un poco para que más gente que sea un poco más masivo y ahora partimos nosotros con extractos que vienen ya saborizados con los lúpulos más adelante vamos a traer los extractos que vienen sin sabores y a partir de eso se puede diseñar una receta y eso también le va a entregar un plus interesante va a ser más interesante a los caseros de hecho de acuerdo a estadísticas que leí en alguna parte en alguna revista de la Braga el 10% de los micro cerveceros grandes hace su cerveza a partir de extractos entonces se transforma también en una alternativa para crecer y con carta segura rendimiento segura si está súper interesante esa novedad y bueno no sé si hay algo más que quieras decir como para finalizar con un mensaje lo mismo un poco lo mismo de siempre contento de que la gente participe en estas actividades los micro cerveceros los cerveceros caseros en este caso o en esta competencia si son micro cerveceros están participando como personas naturales eso entusiasma y se ve que hay comunidad hay apoyo o sea esto ya no quedó solamente en discursos bonitos sino que en el fondo todos los apoyamos mutuamente los que saben están dando charlas los que quieren aprender están poniendo atención están experimentando con cosas nuevas o sea la pregunta es ¿qué es lo que viene el próximo año? ¿qué novedades vienen el próximo año? ¿qué tanto de qué manera hacemos más interesante y qué tanto más interesante va a ser las conferencias y la participación de los cerveceros las competencias que sigan así claro que sigan así y ahí estaríamos atentos a lo que pasa en la novena copa de cerveceros caseros ya pues muchas gracias Claudio a ti muchísimas gracias chau chau